Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero Sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza Y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa Yo corro adelante, el cronómetro corre de 90 a 0 No importa, yo sé lo que quiero, persigo el balón con las manos en el corazón Asustado me mira el portero, las manos a sol y en infierno Ahí está Planisi, va al centro, el centro, el cabezazo La pelota que le quedó ahí, saca, 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 saca Va Ramón Saucedo, va Saucedo, hay un jugador caído en el área Es uno de Alumni, ahí va sacando otro Ahí está el jugador Persoilia, va al centro Penal, 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 penal Penal para Barrio Norte, penal para Barrio Norte Saltó con la mano arriba, saltó con la mano arriba Sube Arcial, ahí está Mati Fratti acomodando Está Mati pensando, lo abre a Cristian Sini Penal, penal para Barrio Norte, da la orden Juan Mayal Va Juan, va Juan, va Juan Lo tiró afuera, lo tiró afuera, lo tiró afuera Se salvó a Lundi Y también Seye Deporte, que premia al jugador Hacktrick Si hace tres goles, es fácil Hace tres goles y te damos la pelota Y aparte Se le bate, la tiene Joaquín Saucedo Hace un taco, va para Fido Sini Cubre, qué bien que le cansa a Fido Ahí se va Fido Vasili, Vasili Ahí va Saucedo, va Saucedo Oh, qué buena Tonga, Tonga, Tonga Otra vez, intenta por el sector derecho Va Sarantonelli Y ahora Sini Qué pelota de Sini Va, 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 va Ay, 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 posición adelantada Franco, está jugado Franco Está jugado Franco Va Sini, tiró La pelota pegó en la barrera Quedó mareado, quedó mareado Quedó mareado Se viene Barre Norte Va al centro Oh, no te puedo creer Una jugada Entraba por atrás pata Y ahí está Raúl El partido allí Ahí va Roger Todo, queda el cabezazo Va a tirar al centro Le quedó ahí Ah, increíble Una va, pelota bárbara Lo tuvo Se viene Juan Va a Sarazar Va a Sarazar Va a Sarazar Tira al centro Franco Velasco Va Velasco Tira al centro Tira al centro Tira al centro Todo, al cabezazo Gol Radici Gol Franco Velasco Va Velasco Tira al centro Tira al centro Tira al centro Todo, al cabezazo Gol Radici Gol Gol de Barrio Norte, cuantas veces lo mandé a cabecear, ahí está Ezequiel Planissi, como tantas tardes, como tantas noches. Franco, a ver, Franco. Como no me perdonan ese bajo. Final, penal, penal, penal. Franco, a ver, Franco. Como no me perdonan ese bajo. Final, penal, 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 penal para Lumni. Final para Lumni, penal para Lumni. Se le van todo encima a Juan Mayal, pero ahí quedan, eh. Se le van encima, pero quedan ahí. No lo atropellan, no lo encaran, no lo... Le saca amarilla, eh. Tome para usted, le dice Juan Mayal. Va a dar la orden, va Cristian Sili. Se acomoda Sili. Va a tomar Franco. Va Sili, va Franco. Va Sili, va Sili. Gol, 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 gol. De Atlético, alumni, Cristian Sili. Sili, quiere pelota, Sili, quiere pelota. Mirá vos, mirá vos, eh. Lo cierto es que, qué situación podría estar metiéndose Platense si logra un triunfo. Bueno, ya cerró Raúl López, ¿no, Franco? Ganó Juventud en la cancha. Bueno, aquí patan dos a dos. Eh, no, perdón. Gana. Eh... Ahí va. Aquí la tiene. Va a jugar. Se viene a Deuny, se viene a un gol. Gol, gol, gol. Y pelota. Gol, gol, gol. Se viene a Deuny, se viene a un gol. Gol, gol. Gol, gol y pelota. Gol, gol y pelota. Gol, gol de alumni. Cristian Sili. Otra vez, hack trick. Claro, si lo hablamos en la previa. ¿Querés pelota? Hacés tres, querido. Hacés tres, te llevas la pelota y listo. Cristian Sili. Hack trick. Ahí está Cristian Hack trick. ¿Cuántos minutos van, Mauro? Gana. Por el otro lado, Mayur Gomes. Se viene Juan, se viene Juan, 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 Juan. ¡Ah, no! No te puedo creer. ¡Ah, no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Pata! ¡Pata, pata, 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 pata! Por un golpecito lo van a sacar. Ahí está Sili. Va Ramón Saucedo. Intenta para Sili. Va Sili, va Sili. Mete Sili. Gana Sili. Va Sili. Tira al centro. Está Julio. Tonga, tonga. Está. Vuelve para atrás. Toca para Leo. Pared. Va Pared. Mete para quién. Lo tiene Juan Salazar. Juan, 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 Juan. No te puedo creer. Pata Gutiérrez. Increíble. Pata Gutiérrez. Prepara Dibu Navarro y Juan Salazar. Los dos quieren patear. Dibu se va a hacer cargo de este tiro libre. Va a dar la orden Juan Salazar. Va Juan Mayal. Va Dibu. Va Dibu. Va Dibu. Va Dibu. Tiro. Gol. 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 Prepara Dibu Navarro y Juan Salazar. Los dos quieren patear. Dibu se va a hacer cargo de este tiro libre. Va a dar la orden Juan Salazar. Va Juan Mayal. Va Dibu. Va Dibu. Va Dibu. Va Dibu. Tiro. Gol. 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 De Barrio Norte. Gol. Gol. De Barrio Norte. Dibu. Como en Racing. Como en adelante. Pero ahora en Barrio Norte. Gol. Va Persoglia. Juega Persoglia. Todo el persector izquierdo. Amaga. Se cae. Se tira. Siga. Ay. Se va expulsado. Se va expulsado Roger. Se va expulsado Roger Persoglia. Expulsado Roger. Se va expulsado. Una tontería. Una tontería de Roger. Una tontería. Está ganando también Matienzo. Se ven Alumni. Va Saranto. Va Saranto. Va Saranto. Centro. Ah. Ah. No. Ah. No. 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 Pero no. 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 Para que veas los goles que habías hecho vos en la Liga de Reconquistencia. Uh. Mirá. 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 Una falta que. Tres minutos. Va Pata Gutiérrez. Va a ejecutar el tiro libre. Va. Ahí. Ahí. Tú. Cuatro. Tres. Cuatro. Cinco. Cuatro. Cinco. No sé si es mi mano derecha o mi mano izquierda. No tengo claro todavía. No entiendo. Si fue. Uh. Mirá. Uh. No te puedo creer. Tres minutos. Cuarenta y siete. Juan. Cuarenta y siete. Va al centro. Uh. 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 Fratti. Ahí va Juan Salazar. Intenta. Va Diego Peralta. Va. Ahora Lea Ojeda. Lo busca. Sili. Va Sili. Va Sili. Va Sili. Va Sili. Va Sili. Va Sili. 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 Está todo para Sili. No te puedo creer. Increíble. Solo contra el mundo. Sola contra todos. Solo contra Alba Corazón y Vida. Contra todos. Sili. Mi Dios querido. Qué jugador. Qué jugador. Ahí va Sili. No lo da por perdido Alumni. Va Cristian. Pide. Uh. Mirá la falta que ganó. Mirá la falta que ganó. Mirá la falta que ganó. Eh. Pero bueno. Ah. Bueno. Pero hasta dónde lo van a pisar. Pero bueno. Eh. Hasta. Ah. Bueno. Ah. Bueno. Lo que hizo Juan Mayor. Se cruzó de brazo. Se cruzó de brazo. Mirá la postal de Juan. Lea Ojeda. Va Ojeda. Tira al centro. Va al centro. Centro. Pasado. Pasado. Saca. 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 Ahí está Ramón Saucedo. Le va a pegar Ramón. Saca. Lo va a terminar. Queda otra situación más. Lo tiene Saucedo. Tira la. Ahí la saca. Se va más. Sí. La tiene Saucedo. Terminó. 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 Final. 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 Final.